Música 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 ¿Dónde está la raza de San Pablo, Tijas de Peca? Arriba las manos Y la raza de Chalcatongo Música La raza de Ibrero Música Y los de Michoacán Ya se lo fueron La raza de Guanacuerto Y la raza de DF Los chilaños No hay chilaños que van Algo para perder Así dice más o menos La conexión que va acá Y así se va ya En Santa María, Peleborna Si, señores Música 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 ¡Para mi compadre! ¡Pompadero de la producción!